Chicos, todos a clase. Comienza la Hora de Historia con Felipe Piña por la Radio Municipal de Florencia Varela. Muy buenas tardes, mi nombre es Romina Galcerano y nos volvemos a encontrar aquí en la Radio Municipal para una nueva Hora de Historia. Nos podés escuchar en la Radio Municipal por FM 87.9 o por internet en www.radiomunicipalfb.gov.ar Si tu celular tiene Android, podés buscarnos en el Play Store como Radio Municipal FB. También podés mandarnos un mensajito de WhatsApp a nuestro número de teléfono que es 1168 98 75 92. En la tarde de hoy, el profesor Felipe Piña nos va a hablar sobre un hito histórico para Latinoamérica, la Guerra de la Triple Alianza. Queremos contarte que para esa época en la República Argentina nuestro presidente era Bartolomé Mitre. Por esa razón, los chicos y chicas de la Escuela Número 34 hicieron una investigación sobre la calle Mitre aquí en Florencio Varela. Además, como estamos en la Semana de la Primavera, tenemos una invitada especial, la historiadora varelense Graciela Linati, quien nos va a contar un poquito la historia de la Fiesta de la Flor, ya que este año se cumplen 50 años de su primera edición. Mientras tanto, vamos anotando y conocemos toda la programación de la Radio Municipal. ¡Vamos al recreo! ¡Y enseguida volvemos a la hora de historia! ¡Seguimos aprendiendo! Una plataforma pensada para que los estudiantes y docentes de Florencio Varela puedan compartir material educativo mientras nos quedamos en casa. Porque aunque no podamos estar en las aulas, seguimos aprendiendo. Hola, ¿qué tal? Soy María Elena Cáceres y te invito a escuchar Fiesta a todo ritmo. Todos los viernes de 19 a 20 horas para pasar un momento agradable con la familia, escuchar la música que a vos te gusta y te entretiene. Aquí por la Radio Municipal. Hola, soy Leandro Montalto, el conductor del Info de la Tarde, el primer y único informativo temático de la República Argentina. Te invito a que lo escuches conmigo todos los días a partir de las 4 y hasta las 5 de la tarde aquí por la Radio Municipal. Mi nombre es Daniela Benítez Cáguer y te espero todos los miércoles a las 2 de la tarde a través del aire de la Radio Municipal para hacer juntos tiempos diversos. Seguimos en la Hora de Historia. Si querés seguirnos, podés hacerlo por las redes sociales, nos buscás en Facebook y en Instagram como Radio Municipal FB. También tenemos Twitter, podés buscarnos como arroba Radio Muni FB. Y ahora sí, llegó el momento de darle el pase al profe Felipe Piña, quien nos va a contar sobre la guerra de la Triple Alianza. La Hora de Historia Hola, ¿cómo les va? Soy Felipe Piña, aquí estamos nuevamente en la Hora de Historia, este programa que se emite por la Radio Municipal de Florencio Varela todas las semanas con la colaboración muy importante de chicas y chicos de las escuelas del municipio. Así que, bueno, hoy vamos a tener un tema realmente apasionante, la guerra del Paraguay. Un tema muy pedido por los profesores, por los alumnos, las alumnas. La guerra del Paraguay también fue llamada por Alberti, que fue uno de sus grandes críticos, la guerra de la triple infamia. la guerra que enfrentó Argentina unida con Brasil y con Uruguay al Paraguay. Un estado realmente modélico en aquel momento, un estado autónomo, un estado que tenía, por ejemplo, muy bajo porcentaje analfabetismo, bajos niveles de pobreza, un estado que se ocupaba del bienestar de su población, que había desarrollado la industria, que por ejemplo tenía producción de acero propio, se habían elaborado barcos a vapor, máquinas de ferrocarril, uno de los primeros países que tuvo ferrocarriles en América. Todo esto servía increíblemente para que sea acusado de un país atrasado por algunos estados como por ejemplo Brasil, que era el último imperio esclavista que quedaba en América, gobernado por una dinastía coronada, todavía con un emperador. La mayoría de la población en Brasil no gozaba de los más elementales derechos humanos. El otro estado, el civilizador, entre comillas, la Argentina, estaba gobernado por un poder impuesto por el puerto hacia el resto del país, violentamente, nadie votaba libremente en la Argentina en los años del siglo XIX y estaba muy lejos de que su población accediera a la educación. Recordemos que el censo que levanta Sarmiento en 1869 determina que el 71% de la población argentina era analfabeta y el 75% era pobre. Así que la verdad que acusar al Paraguay con estos números y con estas características era por lo menos un poco injusto. Se da una enorme polémica en torno a esta guerra completamente injusta, que, como bien dije, muy bien calificada por Juan Bautista Alberdi, que se va a demostrar como uno de los grandes defensores del Paraguay en esta guerra injusta. Dice Alberdi, si es verdad que la civilización de este siglo tiene por emblemas las líneas de navegación por vapor, los telégrafos eléctricos, las fundiciones de metales, los astilleros arsenales, los ferrocarriles, etcétera, los nuevos misioneros de la civilización salidos de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, no solo no tienen en su hogar esas piezas de civilización para llevar al Paraguay, sino que irían a conocerlas de vista por la primera vez en su vida en el país salvaje de su cruzada civilizadora. Esto dice Alberdi con toda claridad en cuanto a las condiciones de vida al Paraguay. El Paraguay molestaba evidentemente a los modelos liberales que se estaban implementando en la Argentina, por ejemplo, y el Uruguay que había sufrido un golpe de Estado, que había desalojado el poder al presidente Berro, que era el único aliado que tenía López, el gobernante paraguayo, en esta zona, y por lo tanto hay un golpe de Estado y López quiere ayudar a Berro, pide permiso para pasar por el territorio argentino para dirigirse al Uruguay, le es denegado en una acción evidentemente premeditada que lleva a que se considere que López está invadiendo el país, que era lo que estaban esperando los aliados, los futuros aliados para decidirse hacer la guerra. Y ahí entonces comienza esta guerra que se firmó al Tratado de la Triple Alianza, por el cual estos tres países se deciden atacar el Paraguay, y es claramente al verde y duda de los objetivos de esta guerra. Dice, ¿será la civilización el interés que lleva a los aliados al Paraguay? A este respecto sería lícito preguntar si la llevan o van a buscarla cuando se compara a la condición de los beligerantes. No se trata de averiguar si el Paraguay está más o menos civilizado, sino si las provincias argentinas del norte y las provincias brasileñas del sudoeste, los más desheredados de estas colonias españolas y portuguesas, son los países llamados a llevar al Paraguay la civilización de Europa de que ellos mismos tienen tantísima necesidad. Bueno, increíble también lo que decía Mitre sobre López, un año antes de la guerra, lo compara, por ejemplo, con el rey de Bélgica, esto dice Mitre, el que va a ser el jefe de las fuerzas de la Triple Alianza. Vuestra excelencia se halla bajo muchos aspectos en condiciones más favorables que las nuestras, a la cabeza de un pueblo tranquilo y laborioso que se va engrandeciendo por la paz y llamando en este sentido la atención del mundo con medios poderosos del gobierno que saca de esa misma situación pacífica, respetado y estimado por todos los vecinos que cultivan con él relaciones proficuas de comercio, su política está trazada de antemano y su tarea es tal vez más difícil que la nuestra en estas regiones tempestuosas, pues como lo ha dicho muy bien un periódico inglés de esta ciudad, vuestra excelencia es el Leopoldo de estas regiones cuyos vapores suben y bajan los ríos interiores renarbolando la bandera pacífica del comercio esto decía Mitre un año antes de declararle la guerra al Paraguay reconociendo los logros de este país realmente increíble lo que está pasando y por supuesto detrás de esto está Inglaterra que tenía necesidad de obtener el algodón paraguayo era un momento muy conflictivo del mundo estaba la guerra guerra de secesión en los Estados Unidos guerras en la India en Egipto que eran proveedores de las textiles británicas por lo tanto Paraguay que era un gran productor de algodón era un tesoro preciado por los intereses británicos quien además inmediatamente y solicitamente nos ofrece un empréstito más la misma casa Baring que le había dado el préstamo a Rivadavia y el diputado Quintana que es un futuro presidente de la Argentina decía en ese entonces en el parlamento al enterarse de que el Poder Ejecutivo había colocado un empréstito que el empréstito se ha estado haciendo en condiciones ruinosas no hay como dudarlo puesto que por un millón de libras que daba el gobierno ha recibido 600.000 más del 40% que no ha entrado a las arcas del Estado ¿por qué el negociador se ha dejado estar en Londres y no ha pasado a otras plazas a fin de conseguir lo que allí no podía conseguir? bueno en medio de todo esto encima estas cuestiones ¿no? un diario de Asunción del Paraguay decía la guerra que agita las aguas del Plata del Paraná y del Paraguay es la más grande que ha presenciado la América del Sur jamás se han visto ni encontrado ejércitos más numerosos que los que forman la actual lucha la bandera de la muerte flamea en los campamentos el Paraguay defiende su independencia y su libertad fíjense ustedes que se habla también del heroísmo del pueblo paraguayo era todo un pueblo que estaba luchando por la independencia mujeres, hombres, niños ancianos todos peleando en este ejército popular contra tres tres países dos grandes potencias Argentina y Brasil y el ejército uruguayo bueno acosando a este país La Nación por ejemplo el diario de Mitre mismo comentaba algunos miopes creen que el fanatismo de los paraguayos es el terror que tienen al déspota López y explican su servilismo por el sistema rígido con que son tratados soy de diferente opinión ¿cómo me explica usted que esos prisioneros de Yatay bien tratados por los nuestros y abundando en todo se nos huyan tan pronto se les presenta la ocasión para ir masivamente a engrosar las filas de su antiguo verdugo es decir que la gente seguía siendo fiel a López a pesar de todo bueno la guerra va a ser como ustedes saben tremendamente cruel va a durar casi cinco años va a ser muy desfavorable a la Triple Alianza durante gran parte del transcurso de la guerra como batallas como Curupaití donde hay nueve mil muertos de los aliados y apenas unos doscientos paraguayos es una batalla tremenda la que muere por ejemplo Dominguito el hijo de Sarmiento que muere en ese combate es un combate tremendamente sangriento donde parece que la guerra se va desequilibrando bueno luego tanta resistencia tanto aguante por parte del pueblo lo va minando de alguna manera la ofensiva el dinero inglés la potencia militar lo va debilitando y en el medio se producen algunos alzamientos también en Argentina en contra de la guerra porque nadie quería pelear al Paraguay fíjense que iban los soldados iban engrillados León Pomer que tiene un gran libro sobre la guerra del Paraguay publica este documento que dice recibí del gobierno de la provincia de Catamarca la suma de 40 pesos bolivianos para la construcción de 200 grillos para los voluntarios SIC ¿no? voluntarios catamarqueños que marchan a la guerra con el Paraguay o sea que la gente iba esposada a pelear tenía la más mínima voluntad y es en este contexto que el gran caudillo Felipe Varela convoca entonces a las armas para defender al Paraguay él dice en ese famoso manifiesto dice la guerra con el Paraguay es un acontecimiento ya calculado premeditado por el general Mitre cuando los ejércitos imperiales atraídos por él sin causa alguna sin pretexto alguno fueron a dominar la débil república de Uruguay aliándose al poder rebelde de Flores en guerra civil abierta con el poder de aquella república comprendió el gobierno del Paraguay que la independencia uruguaya peligraba de un modo serio que el derecho del más fuerte era la causa de su muerte y por consiguiente las garantías de su propia libertad quedaban a merced del capricho de una potencia más poderosa no está hablando de lo que contamos antes del golpe de estado gestado por Mitre y Brasil contra el gobierno constitucional del Uruguay pesaron a estas estas razones en la conciencia del general presidente López de la república paraguaya y buscando garantía sólida de la consolidación de sus propias instituciones desenvainó su espada para defender Uruguay de la dominación brasileña que Mitre lo había entregado está una explicación realmente muy interesante de por qué se produce la guerra esta guerra que como dije es tremendamente cruel donde pelea todo el pueblo y va a provocar una gran polémica en Buenos Aires hay diarios a favor en contra personalidades muy importantes que se oponen a la guerra Carlos Guido Espano por ejemplo gran poeta José Hernández el autor del Martín Fierro Juan Bautista Alverde y por supuesto a favor Bartólogo Mitre el diario de la Nación el diario de la prensa que están absolutamente a favor ¿qué decían los paraguayos en torno a esta guerra? Decía el diario El Cacique por ejemplo una revista Paraguas El Cacique si pensamos en lo que hizo y quiere hacer el Brasil ya no sabemos por qué con la religión cristiana llevó al mundo también lo que llamamos la civilización y desde entonces desapareció cada vez más la barbarie se intenta arreglar los conflictos internacionales sin verter sangre y a pesar de todo hay que entrar en guerra en ella también se respetan ciertas reglas para menguar los daños pero el Brasil no respeta ninguna ley ni derecho para él hasta ahora la ley es la esclavitud a pesar de que cualquier imbécil sabe que va contra la ley natural y como no ha esclavizado bastante ya quiere apoderarse de toda América América desde el principio quita la tierra a los otros pedazo por pedazo hizo un trato con Mitra y Flores para que le vendieran sus patrias y con él invadieran la nuestra nos trajeron una guerra que es más cruel que la del tiempo de la ignorancia porque ni los indios bárbaros tuvieron tales guerras por eso podemos decir que en Brasil no hay civilización solo barbaridad ellos son lo malo en persona lo porá nuestro mariscal va a dar razón de ella y mandaría a los infiernos viva pues nuestro jefe grande que nuestro señor nos ha mandado para que nos libre de todos los males es muy interesante como juega con los principios de civilización y barbarie no es cierto tan esgrimidos por los supuestos civilizadores que van al Paraguay bueno efectivamente a partir del año 68 69 empieza la dificultad es para resistir en este momento y López tiene que empezar a huir empieza a ser perseguido se va con lo último que tiene el último batallón que son fundamentalmente ancianos mujeres y niños los 400 niños y héroes por ejemplo y ahí está Panchito Panchito López el hijo de Francisco Solano López que bueno finalmente son acorralados por el general Cámara un general brasileño y finalmente López es asesinado de una manera muy cruel hace blazos y había premio por la cabeza de López y finalmente a Lisa Lynch que era la compañera esta mujer tan interesante que era la compañera de Francisco Solano López y su hijo son también encerrados y Panchito de 14 años por defender a su madre también es asesinado así que a ella le tocó librar la última batalla de esta guerra tan despareja y miserable con toda dignidad descendió de su carro cargó el cadáver de su hijo y el de su marido y los enterró como pudo en una escena realmente terrible el pueblo paraguayo en esta última época presentó un ejemplo dice un testigo de los hechos el pueblo paraguayo en esta última época presentó un ejemplo que aún la historia de los tiempos modernos no revista otro igual un último ejército de inválidos viejos y niños de 10 a 15 años combatió bizarramente contra las fuerzas superiores y muriendo como si fueran soldados en los campos de batalla que no concluían sino para volver a dar comienzo entre la agonía de los moribundos y el horror del deshuello sin piedad el desastre fue total ustedes saben murió gran parte de la población paraguaya hubo muchos miles de muertos las cifras rondan entre los 200.000 300.000 muertos se quedó prácticamente sin hombres en Paraguay quedó una población fundamentalmente de mujeres ancianos y niños a la Argentina le costó 50.000 muertos a pesar de todo esto increíblemente el ministro de relaciones exteriores de Sarmiento que es el que tiene que negociar la paz el famoso Mariano Varela le cedió la mayoría de las tierras y los botines de guerra a Brasil inexplicablemente y señaló frente a la pregunta de la prensa la victoria no da derechos a las naciones aliadas derecho para que declaren entre sí como límites suyos los que el tratado determina estos límites deben ser discutidos con el gobierno que exista en Paraguay y su fijación será hecha en los tratados que se celebren después de exhibidos por partes contratantes los títulos en que cada uno apoya sus derechos si la victoria no daba derechos para que esta salvajada esta guerra tremenda además de toda esta barbaridad bueno finalmente como dijimos los más beneficiados van a ser los brasileños y de alguna manera también pasan cosas increíbles ¿no? el propio general Callias que era un comandante después de Mitre que Mitre renuncia porque muere el presidente Marcos Paz víctima de la epidemia de cólera que había en Buenos Aires así que Mitre tiene que bajar a asumir la presidencia y queda Callias como jefe del ejército aliado esto cuenta Callias su compañero brasileño ¿no? el general Mitre está resignado de lleno y sin reserva a mis órdenes él hace cuanto yo le indico como ha estado muy de acuerdo conmigo en todo aun en cuanto a los cadáveres coléricos que se arrojen en las aguas del Paraná ya de la escuadra como de Itapirú para llevar el contagio a las poblaciones ribereñas principalmente a las de Corrientes entre Ríos y Santa Fe que le son opuestas no sé si escucharon o sea guerra bacteriológica ¿no? echarle los cadáveres a provincias que le eran desafectas a propio Mitre el general Mitre está también convencido que deben exterminarse los restos de las fuerzas argentinas que aún le quedan pues de ellas no divisa sino peligros para su persona esto lo dice el general brasileño realmente impresionante ¿no? por su parte Mitre cuando termine la guerra dice hijo de un pueblo que todo le debe al comercio y que funda en él la prosperidad del presente es natural que mis simpatías le pertenezcan y que mi razón esté a su servicio en la guerra del Paraguay ha triunfado no solo la República Argentina sino también los grandes principios del libre cambio cuando nuestros guerreros vuelvan de su campaña podrá el comercio ver inscripto en sus banderas victoriosas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado o sea Adam Smith David Ricardo etcétera ¿no? bueno así termina este recorrido ¿no? por esta guerra tremendamente injusta inhumana que es la guerra del Paraguay una guerra que es un baldón efectivamente en nuestra historia de la que se habla bastante poco y que bien definió me parece a mí Juan Bautista Alverdi como la guerra de la triple infamia ¿no? todo lo que implicó todo lo que se nos ocultó durante tanto tiempo lo que implicó la suelevación de Felipe Varela gran patriota que consideró que no de ninguna manera había que ir a pelear al Paraguay termina siendo derrotado pero le complica un poco la vida al mitrismo en aquel momento presentándole otro frente de batalla frente a los montoneros que efectivamente se negaban a pelear en la guerra es interesante hablar de la dignidad de cierta gente en aquel contexto de guerra de chauvinismo de fanatismo como José Hernández como Guido Hispano como dijimos como Juan Bautista Alverdi ¿no? grandes opositores a la guerra y fíjense que ustedes fíjense ustedes que Alverdi va a escribir uno de sus libros más notables El crimen de la guerra basado fundamentalmente en la guerra del Paraguay donde habla de las guerras en general pero toma como principio este terrible conflicto de la triple infamia como bien decía él La guerra del Paraguay este libro es tan importante que cuando viene al país el dirigente socialista Jean Joré en 1911 se queda muy impactado con el texto de Alverdi y en su última locución en el parlamento francés Jean Joré en contra de la guerra que está comenzando estamos hablando del año 14 usa fragmentos del libro de Alverdi y es muy impresionante porque después de ese discurso va a ser asesinado Jean Joré por los belicistas que no querían escuchar esas palabras Bueno, vamos a pasar a las preguntas Hola, mi nombre es Agustín Ramírez soy alumno de Quinto Obeda Sondana Número 34 y esta es mi pregunta para Felipe Pina ¿Qué impacto sociocultural tuvo en la guerra de la triple alianza? Agustín Martínez pregunta el impacto sociocultural bueno, el impacto social fue tremendo fue muy duro para el Paraguay quedó prácticamente destruido con su economía destrozada por ejemplo los vencedores se encargaron de destrozar los astilleros y la acería de Humaitá donde se producía acero para que el Paraguay no vuelva a tener producción de acero así que fue realmente muy duro lo que significó esta guerra y le costó un atraso muy importante al Paraguay y socialmente como dije también trajo consecuencias en la Argentina de toda la gente que se opuso a esta guerra completamente injusta Hola, soy París Catrín Martínez Quintas y me dirijo el profesor Felipe Pignas para preguntarle ¿qué rol tuvo la prensa en agarrar la triple alianza? Muchas gracias Tenemos las preguntas del Colegio de Educación Superior número 34 de Florencio Varela vamos a contestar la pregunta de París Martínez ¿cuál era el rol de la prensa durante el conflicto? Bueno, fue como vimos un rol muy importante había medios que estaban a favor medio que estaban en contra por supuesto La Nación que estaba dirigida por Mitre era un periódico que estaba absolutamente a favor de la guerra la prensa tenía sus vaivenes daba a veces columnas a algunos opositores y después circulaban textos panfletos revistas donde publicaban gente como Guido Hispano como Alberti como Hernández que se oponían decididamente a esta guerra absolutamente injusta Hola, mi nombre es Laura Bidovic soy alumna de primero A de la secundaria 34 y me dirijo al profesor Felipe Pigna para preguntarle ¿por qué todos contra Paraguay? Muchas gracias Laura Bidovic dice ¿por qué todos contra el Paraguay? Bueno Brasil por una cuestión de intereses de ocupar un territorio muy rico en yacimientos minerales en producción de algodón en riquezas un país vecino digamos que quería expandirse con esa idea imperial de la expansión y la Argentina entra un poco a la cola de Brasil con este conflicto uruguayo el derrocamiento de Berro y la asunción de Flores un golpista que estaba apoyado absolutamente por Brasil y por Argentina por los gobiernos de Brasil y Argentina en aquel momento y que terminan conformando esta triple alianza con un objetivo puramente económico y de obediencia a los intereses británicos en la región bueno queremos felicitar y agradecer a todas las chicas a los chicos de la escuela de educación superior número 34 también a su directora Noemí Serrano y a la profesora felicitaciones por el excelente trabajo a María Galúteral y ahora los invitamos a escuchar el informe que hicieron los chicos de esta escuela la número 34 sobre la calle Mitre de Florencio Varela qué implicancias tiene que haya una calle Mitre en una localidad de nuestro país La Hora de Historia Bueno estamos llegando al final del programa nuestra Hora de Historia los esperamos la semana que viene con mucho cariño aquí en este programa que emitimos en la radio municipal de Florencio Varela La Hora de Historia hasta la próxima viene con mucho Seguimos en La Hora de Historia Muy interesante la clase de hoy y las preguntas que realizaron los chicos de la escuela número 34 quienes trabajaron con la ayuda de la profesora Mariela Luteral ahora sí vamos a compartir la historia y la información sobre la calle Mitre de Florencio Varela Somos de la escuela secundaria 34 de Florencio Varela vamos a contar la historia de la calle Mitre de Florencio Varela Me llamo Azul Martín nosotros decidimos contar sobre la calle de Bartolomé Mitre una de las calles de nuestro distrito esta decisión la tomamos por luego de leer sobre la guerra de la Triple Alianza llegamos a la conclusión de que esta guerra siguió en plena siguió en plena parte por una cuestión económica en Florencio Varela se desarrolla gran parte de las actividades económicas sobre el tema sobre el tema céntrico que recorre la calle Bartolomé Mitre durante el periodo de la guerra de la Triple Alianza en Argentina se encontraba Bartolomé Mitre quien se había convertido en el primer presidente de la Argentina en gobernar el país unificado la calle Bartolomé Mitre nace en su intersección sobre la avenida San Martín y en pleno centro de Varela son 21 cuadras de calle que terminan en diagonal a Granaderos de San Martín la calle Bartolomé Mitre antiguamente se llamaba Francia pero por una ordenanza municipal el 9 de abril de 1921 cambió su nombre por el cual lo conocemos hoy en la antigüedad haciendo un trabajo de investigación a lo largo de todo el recorrido de la calle notamos que hay tres tramos diferentes a continuación mis compañeros y compañeras lo van a ir detallando hola soy París Quetre Martínez quinta de la escuela secundaria número 34 y continúo con la calle Mitre desde San Martín y Mitre hasta Correna el Pringle estas primeras cinco cuadras concentran mayor actividad comercial cultural y social se ubican en el casco céntrico de Florencio Orel en esta esquina se encuentra la estación de servicio que sirve como punto de encuentro para muchas personas hace muchos años esta estación era una YPF pero actualmente es una acción en esta primera cuadra hay edificios torres de viviendas ya consolidadas y otros de construcción lo que demuestra el crecimiento de la zona bares centros de diagnóstico laboratorio de análisis clínicos casas de comida tiendas de ropa de marcas conocidas panaderías heladerías ópticas farmacias casas de computación pizzería viveros zapaterías gimnasios tiendas de ropa interior galerías peluquerías casas de tatuajes son algunos de los rubros que se encuentran en la zona estos negocios constituyen gran parte de la movida económica de la zona una curiosidad de estas cuadras es que en ellas hay nueve estacionamientos lo que demuestra que en horario comercial es una zona difícil para el tránsito automotor por otro lado en estas pocas cuadras se ubican lugares históricos y de suma importancia para el distrito por ejemplo la casa de cultura de Florencia Varela donde se desarrollan actividades culturales de manera gratuita como folclore dibujo pintura teatro danzas clásicas guitarra entre otras actualmente la casa de la cultura se encuentra en un proceso de remodelación de su arquitectura hola mi nombre es Laura Vidovich soy alumna de primero A y les voy a contar un poco más acerca de la calle Mitre en sus primeras cinco cuadras se encuentran también el registro civil de las personas la cámara de comercio de Florencia Varela y dependencias del poder judicial todos estos son lugares que pertenecen al municipio en este tramo se encuentra un edificio antiguo donde funciona el comité de la unión cívica radical que prestó su lugar durante muchos años a un grupo scout que funcionó durante muchísimo tiempo se puede localizar una esquina que históricamente perteneció a la vivienda de uno de los primeros intendentes de Varela Vicente Cabello era una finca conocida como la casa de Cabello la importancia de esta propiedad más allá de su valor arquitectónico fue el social y cultural ya que en ella se encontraba la cancha de pelota paleta en la cual muchísimos vadelenses podían participar de torneos y partidos de forma gratuita lamentablemente fue demolida a principios de los años ochenta en la actualidad podemos encontrar en ese lugar la sede del correo argentino la agencia hípica estacionamientos gimnasios y comercios de indumentaria otro emblema emplazado en la calle Mitre es la farmacia más antigua de Florencio Varela ubicada en la intersección con Montiagudo la farmacia Lorenzelli fundada en mil ochocientos noventa y dos por Nicolás Castaldo actualmente sigue funcionando y conservando su aspecto original en la misma esquina en la mano izquierda se encuentra el edificio reconocido como referente histórico que perteneció hasta hace poco a la tradicional mercería Los Ángeles y donde hoy en día funciona una tienda de indumentaria deportiva Hola mi nombre es Agustín Ramírez soy alumno del quinto de la segunda en el número 24 y voy a redactar un poco de lo que es la calle Mitre desde Mitre y Pringles hasta Chile en este trayecto del recorrido se va notando una disminución de comercios y empieza a haber predominio en casas bajas algunas muy pitorescas y otras construcciones añosas que se mantienen en un estado y son imponentes también las construcciones modernas que conviven con casas que están hace muchos años en Marela y que pertenecieron a los primeros vecinos del distrito a diferencia del tramo que se describió con anterioridad aquí ya no hay tanta circulación de personas ni tantas luces por las noches hay una diferencia en las luminarias y el silencio prima hay una farmacia que data de muchos años y es uno de los pocos comercios de esta parte de la calle Mitre se observa que a medida que nos vamos alejando de la esquina de donde nace la calle Bartolomé Mitre el esplendor va bajando en una misma calle se observan dos caras de una misma moneda y eso es algo que nos llamó mucho la atención hola mi nombre soy el primero y voy a contar la parte desde Mitre y Chile hasta la diagonal Granero de San Martín en este tramo del recorrido podemos observar como se profundizan las diferencias con la primera parte que describimos del recorrido Bartolomé Mitre en este trayecto de la calle hay muy poca iluminación el asfalto ya no tiene cordones e inclusive hay varias cuadras que no tienen asfalto son las últimas seis cuadras comprendidas entre el doctor Adolfo Cristén hasta Granero de San Martín las calles que no tienen asfalto ni mejoras en su trayecto se nota un cambio significativo en la arquitectura de las casas de la zona estas son más modestas de construcciones sencillas y hay poca iluminación en donde termina la calle Bartolomé Mitre hay un escampado con carteles realizados por los vecinos que indica prohibido tirar basura lo que nos da una idea de que el lugar es hallado para eso como vemos para los y las baralenses esta calle atraviesa nuestra vida parte de la economía local de compra y venta se desarrolla sobre la calle Bartolomé Mitre como contrapartida observamos las diferencias que en ellas coexisten y forman parte del todo al igual que en la historia en donde por lo general se conoce solo una parte de ella vemos que en la calle Bartolomé Mitre es reconocida por su esplendor del centro pero lo importante es conocer la totalidad de las cosas comprendidas en profundidad muchas gracias por permitirnos participar quien no sabe que los traidores alentaron al Paraguay a declararnos la guerra si la mitad de la prensa no hubiera traicionado la causa nacional armándose a favor del enemigo si entre ríos no se hubiese sublevado dos veces si casi todos los contingentes de las provincias no se hubieran sublevado al venir a cumplir con su deber si una opción simpática al enemigo extraño no hubiese alentado la traición quien duda que la guerra estaría terminada ya felicitaciones para Agustín Ramírez de Quinto B Martín Azul de Sexto A París Martínez Quintas de Primero A Laura Vidovic de Primero A y Nehuen Costo de Primero A por este gran trabajo de investigación sobre nuestra ciudad y ahora si le vamos a dar el pase a nuestra historiadora varelense Graciela Linari para que nos cuente la historia de la fiesta de la flor ya que este año se cumplen 50 años de su primera celebración Seguimos en la hora de historia Hoy compartimos una historia de Florencio Varela tres vecinos una fiesta miles de flores Florencio Varela 1970 primavera en el distrito que ha registrado en la última década el mayor crecimiento demográfico del conurbano bonaerense un 136% más desde 1960 habitan en el distrito unos 115.000 vecinos el distrito es gobernado por un intendente de facto el capitán de Fragata Benito Escurra y junto a él otros uniformados ocupan secretarías y direcciones de la comuna se trabaja en la pavimentación de las calles se clausura una peligrosa cava y la calle Monteagudo hasta entonces arbolada pierde sus árboles por decisión de los vecinos nace también una escuela de enseñanza media y se extiende en algunas líneas de transporte para llegar a los barrios tres vecinos tres hombres jóvenes y emprendedores ponen en marcha un sueño para conocer el potencial del distrito su rica producción floral esa misma que por las mañanas viaja hacia el mercado central en camiones para poner a la venta las bellas especies que se cultivan en la zona principalmente claveles y crisantemos la producción floral mensual se estima en unos 20 millones de flores cortadas esos tres vecinos Aníbal Girón Enrique de la Fuente y Romeo Rosselli titulares de actual producciones planifican organizan proyectan el Instituto de Santa Lucía una prestigiosa entidad educativa que tiene pocos años de vida ofrece el espacio para realizar la fiesta dispone el colegio de un amplio terreno y se suma a la idea se invita a floricultores varelenses hay unas 800 familias que trabajan en el rubro en Florencio Varela son mayoritariamente japoneses que llegaron aquí a Florencio Varela huyendo de la posguerra hay también portugueses e italianos inmigrantes que llegan aquí trayendo consigo sus tradiciones sus creencias sus costumbres y también su amor por trabajar la tierra se convoca desde los organizadores de la fiesta a los viveros y a los jardines de toda la provincia y de la capital federal se prevé una exposición industrial hay firmas y empresas de la zona que responden a la invitación para participar en la muestra se da participación a instituciones benéficas se les cede sin cargo espacios para mostrar su tarea se invita a los colegios y a entidades a participar en un desfile de carrozas se monta en la estación ferroviaria de constitución un jardín para publicitar la fiesta se trabaja duro y parejo hay un centenar de stands que se van a montar en la fiesta de ellos una cuarta parte responden a instituciones benéficas el trabajo es arduo y finalmente llega el día la noche anterior llueve pero a raudales los stands están a medio armar los jarrones rebosantes de flores cortadas y los jardines diseminados en el previo muestran el cuidado diseño de los paisajistas todos aguardan con ansias el momento en que se abran las puertas y comience la fiesta hay que ultimar detalles pero la lluvia no para incremente el aguacero inunda accesos y senderos como queriendo detener tanto entusiasmo expositores floricultores obreros todos mirando al cielo suplicando que ese es el diluvio con las primeras luces del día se despeja el mal tiempo y asoma un sol tímido pronto camiones cargados de arena y de pedregullo acuden para secar los charcos y recomponer los sectores anegados horas después campana de largada es el 19 de septiembre de 1970 por la avenida San Martín angosta y arbolada una caravana de vehículos avanza hacia el predio a las puertas del colegio una multitud impaciente se apretuja en el ingreso en el cruce el tránsito está congestionado florece la primavera en el transcurso de los días hay desfile de carrozas elección de reinas visitas de autoridades de deportistas de gente del espectáculo hay delegaciones escolares hay bullicio hay alegría las más lindas soberanas la de la flor una bella muchacha de ojos rasgados y colorido kimono la de los estudiantes una rubia espigada y estudiosa Rita Monica Larsen la japonesita Ana María Giga me había olvidado de nombrarla prevista la duración de la fiesta hasta el 24 la nutrida concurrencia hace que se extienda su duración unos cuantos días más al cerrarse las puertas de esta primera edición ya se empieza a trabajar para la segunda que también tiene como escenario el predio del Santa Lucía las tres restantes de las cinco que llegaron a concretarse se realizaron en dependencias del Club Nahuel en 1974 marca el fin de la fiesta y después una larga ausencia florece Varela hoy ya no es el segundo distrito bonaerense productor de claveles implantados por inmigrantes japoneses entre ellos los Giga los Gushiken Tamashiro Yamachi Takashima familias de japoneses familias que tienen jardines y viveros tampoco florecen los crisantemos en el jardín del portugués Rodríguez ni las calas de los hermanos López en la zona de la capilla el mayor vivero de calas en Sudamérica tampoco podemos apreciar las aterciopeladas rosas que cultivaban los hermanos Tzumi quedan como flores en el mercado en el recuerdo perdón coloridas y fragantes medio siglo atrás la mitad de una centuria que nos habilita a seguir soñando como antes lo hicieran estos tres vecinos emprendedores y también a esparcir en tierra fértil las mejores semillas punto final La Hora de Historia Qué hermosos recuerdos sobre la fiesta de la flor los invito a hacer una tarea en casa porque no preguntan a papá a mamá a los abuelos a los bisabuelos qué recuerdos tienen de la primera fiesta de la flor aquí en Florencio Varela recuerden que si quieren participar de la Hora de Historia aquí en la radio municipal tienen que enviarnos un mail a la radio en tu escuela fb arroba gmail punto com y ahí bueno nos dejan sus datos desde ya queremos agradecer al profesor Felipe Piña por ser partícipe de este programa La Hora de Historia también a los chicos y chicas de la escuela número 34 del barrio Sarmiento que trabajaron en conjunto a la profesora Mariela Luteral y guiados por la directora Noemí Serrano también damos gracias a todo el equipo de la radio municipal de Florencio Varela que hace posible que esté al aire La Hora de Historia por último queremos agradecer a la subsecretaria de prensa y comunicación Noelia Piñeiro y al intendente municipal Andrés Watson por el acompañamiento en este proyecto soy Romina Galcerano y los vuelvo a encontrar la próxima semana aquí en La Hora de Historia Chau Esto fue todo por hoy Los esperamos la semana que viene en La Hora de Historia con Felipe Piña por la radio municipal La Hora de Historia y la Hora de Historia